Escuché las golondrinas al marchar Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a los cobardes Y aunque triste continué por mi camino Con un nudo en la garganta por las telas Fui a parar en el rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las continuas borracheras Siento en mi la desastrosa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Traigo el alma sobre un mar de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Ese rabio me tocó en el peor momento La canción que amargan más las despedidas Rechazarás quien amé Fui a mi corazón Baila a mí ¡Suscríbete! 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 a bed remember me though I have to say goodbye remember me don't let it make you cry for even if I'm far away I hold you in my heart I sing a secret song to you each night we are apart remember me though I have to travel far remember me each time you hear a sad guitar know that I'm with you the only way that I can be until you're in my arms again remember me remember me remember me though I have to say goodbye remember me don't let it make you cry for even if I'm far away I hold you in my heart I sing a secret song to you I sing a secret song to you each night we are apart remember me though I have to travel far remember me each time you hear a sad guitar know that I'm with you the only way the only way that I can be until you're in my arms again remember me 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 Contigo ahí estaré Recuérdame Si sola crees estar Recuérdame Y mi cantarte irá abrazar Aún en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre voy Recuérdame If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away If you close your eyes and let the music play Keep our love alive, I'll never fade away Remember me For I will soon be gone Remember me And let the love we have Live on And know that I'm with you The only way that I can be So until you're in my arms again Remember me Remember me Remember me